Está abierta, está abierta ¡Quieto! ¡Quieto, policía! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Dime mira! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto 오ляется! ¡Mire al piso! ¡Mire al piso! ¡Mire al piso! ¡Acuántese! ¡Al piso! Una vez se mueve. ¡Peguen la cabeza! ¡Peguen la cabeza al piso! ¡ habidaaa! ¡Peguen la cabeza al piso! ¡Venga, vamos al piso! ¡Saltalo! 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 ¡Vamos! ¡Mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Quieto! ¡Quietica! ¡Quietica! ¿Qué están contemplados en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal? Extorsión, homicidio y desplazamiento forzado. Al ser. Mariah, ¿qué? ¿Se llama? Mariah también, ese es el arte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!